Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto. Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros, mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa, que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación. Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos. Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza, pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. ¡Suscríbete al canal! Gracias.